Música, vivos, contacto directo, con Daniel Galeana, hasta las 13, en tu radio, en tu radio. 8 de la mañana, 25 minutos, la actual temperatura. 18 grados, la humedad del 86%. En la mañana de contacto directo, te estamos adelantando algunos de los temas. ¿Y por qué lo hacemos ahora y vamos a trazar algunas cosas? Es porque tenemos en línea a Lucía, que es la mamá de Manuel, el conductor del remis. Que te contamos hace un rato. Por lo que sabemos, y la versión era, o es hasta el momento, que se habría ausentado con el vehículo de una agencia de remis. Durante dos horas, hasta que luego los compañeros lo ubicaron. De ahí en más, hay muchísimas versiones. Una es que rompieron el vidrio del automóvil para poder abrir las puertas del mismo, y que luego de eso, le habrían dado una golpiza a su compañero. Hay dos denuncias encontradas. Una es por la recaudación que tenía el mismo vehículo, y la otra es encontrada porque el conductor del mismo, del remis, denuncia que sus compañeros lo agredieron. Lucía es la mamá de Manuel, a quien tenemos en línea. Lucía, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. ¿Y cómo creo que esté? Todavía trato de tranquilizarme porque quiero hablar bien. Quiero que me entiendan. Lo que le ha pasado a mi hijo es terrible. Yo reconozco y sé que mi hijo tiene problemas, problemas de adicciones. Hace unos días que estaba trabajando ahí, es más, la noche anterior, la noche anterior, fui a buscarlo porque cuando Manuel no me contesta es porque no está muy bien. Yo fui a buscarlo, saqué la remisería, todo bien. Al otro día le dije, no, Manuel, no vayas. Bueno, fue, no, por favor. Me llama la novia que no había llegado porque habían quedado de acuerdo, qué sé yo, seis menos cuarto de la mañana. Pero estoy muy nerviosa. Tranquila. Y resulta que el horario entraba a las cinco de la tarde y salía a las cinco de la mañana. Y a las... ¿Podés bajar un poquito? Ya lo dieron el nombre tuyo, ya lo dieron tu nombre. ¿Podés bajar un poquito la radio? Sí, este, resulta que, que, claro, como se demoró, este, fue, mi esposo fue a la remisería, dijo. Sí, vamos a tener que bajar un poquito la radio desde tu casa, Lucía, un poquito nada más. Ahí lo bajo, ahí lo bajo un poquito. Sí, perfecto. Bueno, y entonces, este, fue hasta la remisería y dijo, bueno, hay una, este, está demorado, no contesta, y lo salieron a buscar. Y entonces vino a buscarme a mí y salimos a buscarnos nosotros. Dimos unas vueltas y vimos un patrullero, le digo, para ahí, Abel. Y estaba el auto, el auto que él manejaba estacionado en calle Avellaneda, a mitad de cuadra, frente al en Santiago Apóstol, al barrio Santiago Apóstol. Estaba ahí el auto. Y estaba alguien tirado en el asiento del auto y yo empecé desesperada, creyendo que era Manuel Descompuesto. Y era la mujer del dueño que estaba ahí y le estaban sacando la policía foto al auto. Bueno, a todo esto empecé, a los gritos, mi hijo, ¿dónde está? Manuel, ¿dónde está? Y lo habían llevado al hospital con, este, re mal, muy mal. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó al hospital, este, estaba muy mal, demasiado mal. Entonces, te lo tenían con esposa, todo eso, sujeto a los policías. Bueno, el médico dijo, tranquilícese, déjenos trabajar porque tiene, bueno, no está bien que vamos. Despacito, más todo, ateniéndolo. Pasaron los minutos, a todo esto era esa hora. Pasaron los minutos, bueno, después llegamos a mi casa, más o menos, aproximadamente a la una de la tarde. Porque, ¿qué pasó? De ahí, un policía le dijo al médico, me lo tengo que llevar. No, esperen porque esperen unos minutos más y qué sé yo. Bueno, estuvo un tiempo en observación. ¿Cuándo lo llevan? Nosotros fuimos en el auto. ¿Cuándo lo llevan? Bueno, estábamos en la comisaría porque había una denuncia. Y lo apartaron de nosotros y le hicieron firmar. Todavía bajo ese feto, Emanuel firmó la denuncia. Y entonces decía, ay, me duele la espalda. ¿Cuándo? Le digo, ¿por qué te duele tanto la espalda? Le levanto la remera y casi empecé a los gritos ahí en la comisaría, como le habían pegado a Emanuel. Bueno, lo agarraron a patadas, le pegó con una cadena al dueño de la remisería. Ese tal Matías Fliplizia, no sé cómo el aspechido, le pegó con una cadena. Le sacaron la billetera, con los documentos, el carnet de conducir. Le sacaron la llave que siempre usa colgada con un llavero, con un colgante que tiene en el pecho. Se le había cortado una cadena de acero quirúrgico con un crucifijo que le había regalado a la novia. Lo encontramos en el pasto, lo corrieron porque lo encontramos lejos del auto, donde estaba el auto. Era mentira, son mentiras ustedes, si quieren vayan, tienen el auto en la casa, notan los vidrios rotos. Le pegaron tanto, mató más por todos lados, moritones por todos lados. Y el auto andaba mal, se le paraba, el auto se paraba, no sé qué tenía. También eso. Él se acuerda bien, pero el policía cuando el oficial le hizo la denuncia, yo le dije, quiero levantar la denuncia, volvimos al hospital a pedir el precario. El médico lo vio, le sacaron la grafía, lo curaron porque tenía la espalda de la miseria. El oficial le preguntó, ¿estás seguro de que tenía la billetera, el dueño? Y dijo, sí, él agarró, vi la billetera que tenía en las manos, me metieron en el bolsillo, me sacaron el celular que siempre lo llevo en el bolsillo. Bueno, a todo esto nosotros, después del hospital, habíamos ido, no nos abrieron la casa de este hombre, tal Matías, no nos abrieron la puerta, no nos atendieron. Habíamos ido porque pensábamos que lo tenían el auto, las cosas, sus pertenencias. Igual sabiendo y todo eso, los de los golpes, ya hecha la denuncia. Volvimos, y el policía le dijo, si no, si vos no estás seguro, hacer una denuncia contra el robo, podés estar seis meses preso o te cobraron una multa de 10.000 pesos. ¿No es cierto que a él le faltaban? Y a él le faltaba, el crucifijo, la billetera, que no era mucho dinero porque él hizo muchos viajes, pero según porque le mandaba mensajes durante toda la tarde y la noche a la novia que hacía bastantes viajes, porque ya le había entregado el dinero, ya había entregado parte del dinero, casi todo el dinero, sería unos 400 pesos, calcula él más o menos, que estaba en la billetera, y eso por viaje es más. Bueno, no importa el dinero. A mí no me reclamaron nada, porque si es así, me reclaman un monto, me dicen, es que no me haga cargo, me dicen nada todavía. Bueno, no dicen ni en la denuncia, se aclara bajo el estado que estaba él, que inofensivo, que le pegan un empujón y se cae, y le pegaron bajo ese efecto, ¿por qué no esperó la policía? Después llamó a la policía, ¿por qué no esperó la policía? Lo hicieron llevar al hospital, hacen la denuncia, todo lo que ellos, la denuncia, ¿por qué lo tocaron? ¿por qué le pegaron? ¿por qué se ensañaron? ¿por qué animales? Porque mi hijo no era un animal. Le pegaron con una cadena, le pegaron entre tres o cuatro, que yo lo agarro del brazo, cuando está así, me lo llevo, pero a él lo forzaron, y tiene mucha fuerza cuando, y lo corrieron, cuando él está así, le pegaron, estaba en un estado, yo creo que esa me moría, estaba morado, violeta, violeta, mal, mi hijo. Había recibido, ¿cómo no iba a estar citado bajo ese efecto? Y había recibido tantos golpes, patadas por todos lados, ¿eh? Bueno, ¿cuándo fuimos? Después que hicimos la denuncia, todo eso, queríamos recuperar por lo menos los documentos, la llave, se cambia la cerradura, el celular, no me importa, mi hijo le compra otro celular, se compra, él siempre está haciendo algo, algún trabajo, ¿eh? Eso no importa, pero lo que me importa es ¿por qué? ¿con qué derecho? ¿con qué derecho? Ese sujeto le levanta la mano a mi hijo, ¿cómo se atreve? Que nunca lo tocamos, ¿cómo se atreve? ¿Por qué le pegó? ¿Quién es él para pegarle? Estaba el auto estacionado, agarraba el auto y como un señor tendría que haber hecho la denuncia, si vayan dos o tres patrulleros, y lo llevan al hospital, ¿eh? Y se hacen las cosas como corresponde, no pegarle como si fuera un animal. Cuando fuimos a reclamarlo otra vez, se bajó mi esposo, lo atendió la señora, no sé qué dijo, apareció él, porque tiene una entrada que se ve así, nosotros mirábamos del auto, y se escuchaba del auto que estaba estacionado en frente, de no, al mismo lado de su casa, empezó los gritos, lo agredió a mi esposo, le empezó los gritos y dijo, porque no, acá no hay nada, en el auto no hay nada, faltan los papeles, ¿qué papeles? ¿cómo le va a dar? No le dio ningún papel, le lo tuvo por unos días en negro y sin nada. Y yo dije, ¿eh? Bueno, todo eso, pero escúcheme, le empezó a gritar y dijo, ¿qué le pasó? ¿por qué le pegó la espalda? ¿por qué le pegaste la espalda? Algo así. Así va a aprender a comportarse bien, dice, cuando hago las cosas bien no le va a pasar más. ¿Quién es él, por Dios, a una persona que está bajo ese feto, tocarla? Por más que tenga 28 años, por más que tenga 27, lo que sea, ¿quién es? Es un animal, él es un animal, y los remiseros que lo patotearon, claro, juntaron bronca porque lo estaban buscando, y son mentiras que era tanto tiempo que lo estaban buscando. A eso voy, Lucía. A ver, escuchamos tu relato, en lo que vos hablaste, pudiste hablar con tu hijo. Sí, acá está Manuel, si quiero hablar. Perfecto. Hablaste con tu hijo. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Manuel que se ausentó? No importa, varios minutos o pocos. ¿Qué fue lo que pasó a Manuel que se ausentó? Él, ahí te doy, Marcelo, con él. A ver, vamos a hablar con Manuel. Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué pasó, Manuel? Contame, ¿cómo fue? ¿Te ausentaste dos horas? ¿Es así? Sí, sí. El tema fue que ya de entrada, cuando empecé, yo la vine a buscar del taller al auto. Yo no quiero hablar mal de nada, y lo único que quiero dar a entender es que no se hacen estas cosas, porque el auto ya andaba mal, se andaba mal y se paraba, que esto, que lo otro. Quiero decir, yo, eso que tuvieron que romper los vidrios para que yo se caiga el auto, es mentira. Yo tenía la plata en la recaudación, yo no sé por qué me llevaron la billetera, el celular, que yo lo necesito porque yo estaba esperando que me llamen de un trabajo, me llevan el celular, la llave, ¿con qué derecho? Y agarrarme con una cadena, eso, pero yo creo que hace años que no se ven de esos castigos, que pasaban en los años anteriores, que castigaban a la gente a latigazos, me agarraron con una cadena, si querés te envío una foto, como tengo la espalda hecha a pedazos, de pedo que puedo respirar. Y bueno, el auto se paró y tenía, no tenía la radio, la radio la tenía, no tenía batería. Claro, para comunicarte con la base. Sí, sí. Yo reconozco que no estaba bien, pero tampoco hay derecho a que reaccionen así, de tal manera, porque yo en ningún momento quise pelear, en ningún momento quise disparar, en ningún momento nada. Y desde que vos, digamos, tenés este inconveniente con el auto y que vos reconoces que tenés un problema, si se quiere, de salud, de ahí en más, ¿cuánto tiempo pasó hasta que llegan tus compañeros al lugar? Digo compañeros porque hay una denuncia y además de eso anda circulando un video también mínimo, con pocos segundos, pero anda circulando un video de algo de lo que pasó ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos aproximadamente? Sí, algo de 15 minutos. Yo me resistí porque yo no quería que me maten a trompar, nada de lo único. Pero me agarraron entre dos, tres, uno me tenía en el piso, otro me daba cachetada en la cabeza. Cuando me bajé del auto me agarraron como cuatro o cinco cadenas, una cadena que mirá, si no tengo, mirá, una cadena inmensa era, inmensa, que fue el golpe mayor que tengo en la espalda. Después me han dado cachetada en la cabeza, piña, patada, todo. ¿Vos fuiste notificado por hurto, por la recaudación? Sí, 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 pero la recaudación en el momento se la di. Así que no entiendo por qué me llevo la billetera, que yo tengo el permiso de conducir del auto de mi papá, tengo el carnet de conducir, el carnet de la obra social, el celular, que el celular yo lo necesito, porque yo tengo un grupo con unos chicos que hice una entrevista en Zárate, que no íbamos a notificar si tenía alguna, tenía alguna, alguna data de algún llamado de la empresa, que me iban a llamar, o sea que lo necesito yo el celular. Yo no entiendo, porque yo fui a la casa después de esto. Fui a la casa y me dijo que no tiene nada, la llave de mi casa. Yo creo que no era para tanto. ¿Y por qué crees que pasó esto? Porque creo que gente muy, de mal no sé cómo explicarte, gente agresiva. Porque de última, si no quiere que trabaje más, no trabajo más, decime las cosas como son, pero no puede esperar bajo el auto con una cadena. Un tipo grande, que tiene hijos grandes. Manuel, vos crees que, a ver, yo escuchando tu relato, y algunos datos que uno tiene de un lado o del otro, hay algo que no me cierra. Sí. Digo, vos te ausentás, te explico la versión que hay dando vueltas y en base a eso y a tu relato, te ausentás algunos minutos, no respondés porque no tenés una radio, me estás diciendo, o no llamás o avisás, según lo que decís vos, pero hay algo que no me cierra, digo, ¿por qué llegan a buscarte tanto tiempo y luego una golpiza que es lo que denunciás vos? Si es así, digo, yo me baso a lo que decís vos ahora. Y la golpiza fue porque se piensan que yo el auto, creo yo que piensan, de que el auto me puse a dar vuelta en el auto, por eso. O que me demoré con el auto, o como que no avisé, o qué sé yo, que me puse a hacer viajes por mi cuenta. Sería imposible porque yo no tendría un número de ningún lado como para hacer viajes, y a las entradas piden los viajes. No entiendo, la verdad que no entiendo yo tampoco. Bueno, vos realizaste una denuncia por agresión. Sí, sí. ¿Cómo continúa ahora todo esto? Y ahora, no sé, ayer fui al médico para hacer un agregue de los pulmones, porque me cuesta respirar, me estoy haciendo una placa, pero bien, estoy bien, estoy bien. ¿No se comunicó nadie de la agencia con vos? No, nadie, nadie. Yo me comuniqué ayer. Llamé como cuatro o cinco veces para ver si había alguno de estos, de los chicos. Pero no, en ningún momento me pudieron pasar con ninguno, le preguntaba, porque yo sabía quién estaba en el turno, y dije, no, no está, no está, no está. Como que nadie se iba a acercar, no sé, capaz que está en el río tirado el celular. Pero yo sé que lo llevaron, porque la policía no lo llevó. Llevar el celular, la billetera, a mí me importa lo de la documentación. Y yo, es más, no le decían mal a nadie, nada, pero estas cosas no se hacen. Porque hoy me tocó a mí, después llega a tocar a otro. Se hacen los hechos y derechos, y te dan un auto que no tiene ni seguro. Emanuel, ¿cuánto tiempo es el que estabas trabajando en la agencia? Dos días, dos días. Ya desde ahí andaba mal el auto, porque yo me presté atención que el auto con aire acondicionado andaba mucho menos, como perdía la potencia, pero no podés llevar a la gente mayor sin aire. Hay gente que sufre mucho del calor. Entonces lo tenía que usar igual, y se achanchaba, se achanchaba el auto, hasta que, bueno, llegaba un momento que ni salía en primera y se paraba. Después se paró el auto. Me metía en segunda, venía hablando y se quedaba. Esto fue en el Santiago Apóstol, el barrio de Santiago Apóstol. ¿Y la policía qué te dijo con respecto cuando llegaste al lugar y realizaste la denuncia? Nada, que me dieron, o sea, para que vaya a ser la denuncia, por los golpes. Me recomendaron eso. La policía lo único que hizo es llevarme al hospital para ver las heridas que tenía. Lo único. Emanuel, una situación bastante complicada. Sí, la verdad que sí. Espero que te recuperes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte y hablar con nosotros y por dar tu testimonio de los hechos. Estemos a tu disposición. Y espero que te recuperes de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias. La palabra de Emanuel y Lucía, madre e hijo. Este último es quien conducía un vehículo de una agencia de remis de nuestra ciudad. Y agradecido. Gracias.